Buenas tardes, hermanos y hermanas. En este segundo día de novena a la Inmaculada Concepción, nuestra Iglesia honra la virginidad perpetua de María. María, Virgen sin mancha ni pecado, es el ejemplo del amor y de la fidelidad a la palabra dada por Dios, a la Virgen del Adviento, de la promesa, de la esperanza, de la escucha. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía. Pongámonos de pie para recibir al presidente de la celebración eucarística. Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha, 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 Maramamaranatha. De las Nú... Amados hermanos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra señora segundo día de nuestra fiesta, de nuestra novena a la Inmaculada Concepción. Queremos ofrecer esta Eucaristía de manera muy especial dándole gracias a Dios por la vida y la presencia de todos nuestros ganaderos, los trabajadores del campo por su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su entrega, que Dios les bendiga abundantemente. Le agradecemos de manera especial a la doctora María Eugenia Hernández Navarro, quien ofrendó este hermoso arreglo que tenemos, démosle un fuerte aplauso a ella. Y ella nos pide que oremos en esta Eucaristía, hoy por el eterno descanso de su papá, Rafael Hernández Luna, y que oremos en acción de gracias a Dios por la familia Alvis Hernández y Vergara Alvis. También le damos gracias a Dios por María del Carmen Díaz y su familia, quienes ofrecen el coro, un aplauso fuerte para ellos, que Dios les bendiga abundantemente. De igual manera, Alejandro Banegas y Marli Hernández ofrecen las ofrendas litúrgicas, un aplauso para ellos. Oramos hoy, queridos hermanos, por todas las necesidades, intenciones de cada una de sus familias. Oramos por galeras, oremos por nuestros enfermos, por todos los que sufren. Pongamos en la presencia de Dios la salud de Noralba Vergara Ucruz. Le pedimos a Dios por la vida y la salud de Dora Alba Sánchez Franco. Ella está en Bogotá y está hoy precisamente cumpliendo años. Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias a Dios por un año más de vida de Dora. Ponemos en la presencia viva de Dios el eterno descanso de William Genes Montero, de Santiago Apóstol, que cumple mes de fallecido. Igualmente, por el eterno descanso de todos nuestros familiares y amigos que están en la casa de Dios. Con estas intenciones y con la alegría de celebrar nuestro segundo día de novena y colocando en el altar de Dios eso que más necesitamos en este momento, celebremos la Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amados hermanos, para poder celebrar dignamente la Eucaristía, yo no los invito a todos a que le pidamos perdón a Dios. Hermanos, somos pecadores. Fallamos. Son muchas las veces en que manchamos nuestra vida, sabiendo que somos templos vivos del Espíritu Santo, nos dejamos llevar del pecado. por eso pidamosle perdón a Dios. Digamos juntos, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios hoy el Señor en su palabra nos presenta un plan de salvación seguir a Cristo Cristo nos quiere curar y ayudar a través del sacramento de la reconciliación adoptar a los demás a que se encuentren con Jesús a esto nos invita el Evangelio a perdonar y amar a nuestros hermanos escuchemos lectura del libro de Isaías se alegrará el desierto tierra estéril la estepa se llenará de flores y de júbilo florecerá como florecen los narcisos desbordará de gozo y alegría tendrá la magnificencia del Líbano y la belleza del Carmelo y del Sarón pues allí se hará ver la gloria del Señor la majestad de nuestro Dios fortalecerá al que va con los brazos caídos robustecer al que tiene encogidas las piernas decir a los cobardes valor no tengáis miedo mirad ya llega vuestro Dios a hacer justicia viene a dar a cada cual su merecido viene en persona y os da la salvación entonces los ciegos recobrarán la vista los oídos del sordo se abrirán los cojos tendrán agilidad de venados los munos cantarán brotará el agua en el desierto los regarán torrentes entonces se volverá un lago el arenal el yermo se llenará de manantiales donde ahora rondan los chacales crecerán cañas y juncos y cruzará por allí una calzada que se llamará la vía santa por la cual no podrán pasar los extraños estará reservada para los que cure el señor y por inexpertos que sean no se perderán al recorrerla tampoco habrá leones por allí ni las fieras cerrarán el paso por ella vendrán los redimidos rescatados por el señor volverán del destierro y entrarán a Sion con gritos de júbilo se abrirá paso la perpetua alegría el gozo desbordado los inunda y quedan atrás el pesar y la tristeza palabra de Dios te alabamos señor ya llega nuestro Dios ya llega nuestro Dios voy a escuchar lo que dice voy a escuchar lo que dice el señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos la salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra ya llega nuestro Dios la misericordia y la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo ya llega nuestro Dios el señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos ya llega nuestro Dios aleluya aleluya demos gracias al señor aleluya aleluya porque viene nuestro Dios aleluya aleluya demos gracias al señor aleluya aleluya porque viene nuestro Dios mi hermanos el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor sucedió que un día estaba Jesús enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea y judía y de Jerusalén y el poder del señor lo movió a curar a un enfermo en eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús pero no como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron con camilla y todo y lo colocaron delante de Jesús en el centro al ver la fe que tenían dijo hombre tus pecados quedan perdonados los escribas y los fariseos comenzaron a pensar quien es este que dice blasfemias quien puede perdonar pecados fuera de Dios Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo porque piensan así que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina pues ahora veréis como tiene poder el hijo del hombre para perdonar pecados en la tierra y le dijo al paralítico yo te lo ordeno levántate échate al hombro la camilla y vete a tu casa él se levantó enseguida a la vista de ellos se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían llenos de temor hoy hemos visto algo increíble hermanos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos segundo día de nuestra novena a la inmaculada concepción de María démosle un fuerte aplauso bellísima ella que está y vamos a pedirle al Espíritu Santo miren porque que es lo más importante de cada día de la novena alimentarnos de la voz de Dios si algo quiere María es que nosotros hagamos no lo que nosotros nos provoque nos da la gana sino lo que Dios quiere que hagamos hagan lo que Él les diga sean obedientes a la voz de Dios y de eso sí que nos da ejemplo la inmaculada concepción el tema el tema que tenemos para hoy porque cada día vamos a ahondar sobre un tema a propósito de nuestra inmaculada concepción el tema que tenemos para hoy en nuestra programación se llama la virginidad de María y su sentido hoy en otras palabras tiene sentido hoy eso de la virginidad de María y tenemos que decir sí tiene sentido vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos guíe que nos abra el entendimiento que nos aparte ahora mismo de cosas ajenas a este momento ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu para que nuestra reflexión sea según tu palabra para que hagamos no lo que nosotros queremos sino que seamos dóciles como María fue dócil que digamos como María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra digamos todos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos hace algunos años una empresa de detergentes usó estas palabras para la publicidad de sus productos miren la palabra que utilizó la pureza tiene una fuerza penetrante la pureza tiene una fuerza penetrante cuando un creyente escucha estas palabras no piensa solamente en la limpieza de un vestido que tendría una fuerza penetrante mis hermanos el cristiano aplica este eslogan a la persona y piensa en la pureza como algo más profundo ojo estamos hablando de la pureza del alma del corazón del ser y de eso nos da ejemplo María y a eso debemos tender cada uno de nosotros todos nosotros estamos llamados a ser puros limpios diáfanos cada vez que usted y yo nos acercamos al sacramento de la reconciliación y pedimos perdón de nuestros pecados por más grandes que sean con esas palabras del sacerdote yo te absuelvo de todos tus pecados te perdono todos tus pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo nosotros quedamos limpios de todo pecado pues bien mis hermanos en un mundo como el que estamos viviendo caracterizado con frecuencia ¿por qué? por la mentira la avidez la violencia y la relación relajación de costumbres una persona de corazón puro y sencillo irradia irradia una fuerza penetrante ¿cierto que sí? cuando uno ve tanta mentira tanto engaño tanta falsedad cuando uno se encuentra con una persona que irradia verdad que irradia pureza eso le llega a uno al alma y uno dice esa persona es una persona honesta transparente que quiere de verdad seguir el reinado de Dios pues bien mis hermanos como cristianos nosotros tenemos la tarea de ser sinceros ojo a lo que estamos llegando como cristianos tenemos la tarea de ser sinceros y veraces en todo de someter las pasiones a la fuerza ordenadora del espíritu para que estén permeadas por el amor ustedes no notan que fácilmente fácilmente uno encuentra niños jóvenes adultos hablando unas vulgaridades unas obscenidades que uno dice aquí no hay pureza pues hermanos la que tenemos al frente es la toda pura es la llena de gracia por eso el ángel cuando la saluda le dice yo te saludo María llena de gracia el Señor está contigo no hay cosa mejor que uno acercarse y cargar un bebé un niño donde uno respira se contagia de la dulzura de la pureza de ese niño a eso estamos llamados nosotros mis hermanos miren católico que se respete tiene que aspirar a la pureza a la gracia de Dios en si como se sabe algunos miembros de la iglesia son escogidos y se mete con nosotros escuchen bien esto como se sabe algunos miembros de la iglesia son escogidos por el Señor para vivir la continencia perfecta por el reino de los cielos las religiosas los sacerdotes al mundo al mundo se le hace raro extraño es más no lo creen pero por qué porque como estamos tan contaminados con las cosas del mundo que creemos que es imposible padre pero es que es imposible que usted no tenga mujer padre es que es imposible que la hermanita no tenga marido pues les cuento que es posible porque para Dios no hay nada imposible y es posible sí señor seguramente que toda regla tiene su excepción y no faltará quienes de una u otra forma quebranten esa norma pero seguimos con la reflexión que es bien bonita pónganle atención la gracia de Dios les da la fuerza para anunciar al matrimonio y entregarse totalmente a Cristo y a la edificación del reino de Dios en el mundo para renunciar al matrimonio sin embargo todos los cristianos ojo no solamente los sacerdotes no solamente las religiosas todos los cristianos están llamados a vivir la virginidad de la fe la virginidad de la fe miren lo que nos enseña María la fe una virginidad de la fe una virginidad del corazón una virginidad del espíritu así como la virtud de la castidad según su propio estado de vida cada uno el casado siendo casado está llamado a la castidad el profesional está llamado a la castidad según su propio estado que quiere decir esto que que actualidad tiene esta llamada en el mundo de hoy queremos responder a estas preguntas tomando como modelo a la madre de Dios la bienaventurada Virgen María vamos a hablar sobre la virginidad de la fe San Lucas nos habla de una mujer fascinada por la persona de Jesucristo cuando uno escucha cuando uno lee a Lucas Lucas es el evangelista que más habla de la Santísima Virgen María y habla de una manera apasionante de la manera como María se muestra al mundo una mujer fascinada por Jesucristo escuchando las palabras de Lucas y viendo los milagros que realizaba su pensamiento se dirigió espontáneamente a la que era su madre y exclamó bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron de quien decían eso de María bienaventurados el vientre que te llevó y los pechos que te criaron en Lucas 11 esta mujer desconocida esa mujer que pasó y que dijo esas palabras a Jesús una desconocida admiraba profundamente a esa madre que había engendrado que había alimentado y que había educado un hijo semejante ¿saben por qué? porque la virginidad la pureza de corazón la pureza de la fe se transmite se da claro que sí y eso es lo que hace María transmitirnos a nosotros cuando uno se ve la inmaculada nosotros somos privilegiados celebramos la cuando en un pueblo o en alguna parte celebran a María auxiliadora o celebran la virgen del Carmen no tocan tanto este tema como lo tocamos nosotros porque nosotros celebramos nada más y nada menos que la inmaculada concepción y cuando uno habla de esa palabra inmaculada ¿qué se le viene a la cabeza? pureza una mujer limpia diáfana y viene esta mujer desconocida admiraba a esa madre que había engendrado alimentado y educado al Salvador pero el Señor le respondió y miren la respuesta del Señor que es una respuesta para decirnos que no solamente ella miren lo que dice pero el Señor le respondió señalando ¿cuál es la verdadera grandeza de María? bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica ¿saben ustedes los que estamos aquí los que están allá detrás de la pantalla ¿saben ustedes cuál es la grandeza de María? escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica y ella lo dijo desde un comienzo he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra que no se haga en mi vida lo que yo quiero sino que se haga lo que Dios quiere ¿saben cuando uno es limpio? cuando uno deja de hacer lo que uno quiere para hacer lo que Dios quiere ¿saben que le está faltando a nuestros niños a nuestros jóvenes hoy que los eduquemos en eso a muchos adultos enseñarnos a que a ser fieles a la palabra de Dios a ser fieles hombres si usted tiene un novio o una novia quiéralo amelo respételo pero espere a que llegue el momento para que vivan como marido y mujer hoy en día los pelados no para ser novios lo primero que tienen que hacer es dame la prueba de amor si no hay eso no hay noviazgo quien dijo no mis hermanos maría hoy nos está enseñando que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica es ser fieles a la voz de Dios no hacer no dejarme llevar de los impulsos del mundo porque que fácilmente nos estamos dejando llevar de los impulsos del mundo uno ve unas niñitas de 12 13 años dejándose llevar de placeres desordenados y le asombra a uno ver niñas de 13 14 años embarazadas y cuando llega el embarazo es porque ya hacía rato venía haciendo lo que no debía hacer ah no eso es normal no es normal en la óptica del reino de Dios no es normal así como si un esposo tiene su esposa a que está llamado a serle fiel a su esposa si yo libre y voluntariamente le dije a Dios si el día de mi ordenación renunciando a todo tipo de apego desordenado donde muestro yo mi fidelidad en la medida en que vivo fiel a eso que prometí igual los votos que hace la religiosa mis hermanos yo puedo engañar al mundo pero al que no puedo engañar es a Dios igual en mi relación de pareja de esposos dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne la palabra no dice y serán los tres tres carnes no serán los dos una sola carne en su debido momento es la virginidad es la fidelidad seguimos ciertamente para María mis hermanos fue un privilegio y un privilegio que el verbo de Dios se encarnara en su seno o sea para María fue el gran privilegio de María fue que Dios todo Dios el verbo la palabra se hiciera carne en su seno virginal pero lo que hacía que fuera verdaderamente grande es la apertura de su corazón a la palabra de Dios o sea María pudo haberse revelado y decir no señor yo estoy comprometida con José yo me voy a casar con José quiero formar un hogar pero María fue fiel a la palabra y ser fiel a la palabra para ella fue más importante ser fiel al llamado de Dios que al llamado del mundo porque el mundo siempre nos va a llamar miren las tentaciones siempre las vamos a tener antes después en el momento de día de noche a todo momento tendremos tentación ah pero cuando uno tiene su fe firme e inconmovible en Cristo Jesús como lo hizo María tenga la certeza de que no cae María nos da ejemplo de eso ella ella ha escuchado mejor que nadie la palabra de Dios y porque ha escuchado mejor que nadie la palabra de Dios porque lo tuvo en su seno desde el mismo seno virginal escuchó la voz de Dios y dijo aquí está la esclava hágase en mí o sea entre en mi vida la fuerza de la palabra de Dios y la practicó en su vida por esto dice San Agustín María fue más dichosa por aceptar la fe en Cristo que por concebir la humanidad de Cristo Jesús se las repito la frase de San Agustín miren dice San Agustín María fue más dichosa por aceptar la fe en Cristo Jesús que por concebir la humanidad de Cristo Jesús y por qué la fe porque la fe mueve montañas porque ella por fe creyó que lo que el ángel le decía era palabra de Dios porque ella por fe creyó que el que tenía en su seno era Dios ella por fe admitió que su prima Isabel ya estaba de seis meses la que llamaban estéril por fe ella por fe dejó todo lo que tenía y se fue donde su prima Isabel y se puso al servicio de la prima Isabel ella por fe caminó con los discípulos ella por fe educó a Jesús ella por fe por fe hizo hasta el último momento en el caminar de la cruz el acompañamiento de Jesús por fe claro acuérdense cuando ella dice y cómo va a ser eso cómo va a ser eso si yo no conozco varones que ya no era cualquier cualquier caída del zarzo no ya sabía que para tener un hijo era necesario estar con un varón pero como tenía fe cuando el ángel le dice no te preocupes María miren le dijo que van a ser en ti es por obra del Espíritu Santo otra que no tuviera fe miren otra que no tuviera la fe cimentada en Dios como lo hizo María no cree esa vaina pero ella lo creó lo creyó he aquí la esclava del Señor que se cumpla en mi vida no lo que yo quiero sino lo que tú quieres un aplauso para María fuerte el aplauso para nuestra Señora mis hermanos la aspiración ojo los que están allá conectaditos ojo nosotros los que estamos aquí atentos miren la aspiración de todos debería ser conseguir una apertura semejante creer por fe creer por fe vieron el evangelio de hoy que pasó en el evangelio de hoy llegaron con un hombre estaba enfermo se acuerdan estaba enfermo como vieron que había una multitud que por fe buscaba Jesús y que no podían llegar donde estaba Jesús que hicieron por fe que hicieron por fe rompieron en el techo y bajaron bajaron por el techo a quien al enfermo díganme donde lo pusieron en un rincón no lo pusieron en el centro donde estaba Jesús saben que hace la fe con nosotros mis hermanos nos hace levantar la cabeza nos hace vivir con dignidad nos hace vivir de tú a tú en la transparencia de ser hijos de Dios cuando uno tiene fe no le tiene miedo a nada ni a nadie y esa es María cuando uno tiene fe es arriesgado María sabía miren ella sabía que tener un hijo en ese momento como madre soltera era cuestión de degollarlos ella sabía lo que se arriesgaba pero con todo y eso tuvo la valentía de poner a Cristo en el centro de su vida y de hacer no lo que ella quería sino lo que Dios quiso de ella mis hermanos saben cuando empezamos nosotros a ser felices de verdad cuando ponemos a Cristo Jesús en el centro de nuestra vida cuando una pareja de esposos saca a Jesús de su corazón y empieza a dejar meter otros amores a su vida pierde el sentido de la centralidad de Jesús y ese hogar que era tan bonito empieza a desvanecerse igual cuando yo sacerdote saco a Cristo Jesús de mi corazón y lo hago a un lado y dejo que él no sea el centro de mi vida sino un adictivo más empieza mi vida ministerial a caerse a pedacitos y me dejo llevar por amores mundanos por el dinero por el poder por el placer por el gusto de las cosas del mundo saben por qué María es lo que es porque puso a Cristo Jesús como el centro de su vida y nosotros los galeranos nosotros los cristianos según el ejemplo de María estamos llamados a poner a Cristo como el centro de nuestra vida solamente cuando uno pone a Cristo Jesús como el centro de su vida miren hermanos la pureza la virginidad la transparencia la honestidad la rectitud se dan en nuestra vida cuando usted y yo no tenemos a Cristo Jesús como el centro de nuestra vida nos volvemos deshonestos mentirosos egocéntricos robamos mentimos engañamos somos fraudulentos ¿cuál es la tarea que María nos pone hoy? pongan a Cristo en el centro eso es ser virgen esa es la virginidad de María démosle un aplauso fuerte a nuestra señora digamos juntos oh alto y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta esperanza cierta y caridad perfecta sentido y conocimiento Señor para que cumpla tu santo y verás mandamiento amén pongámonos de pie y hagamos nuestra profesión de fe digamos todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén dirijamos al Padre nuestra oración ferviente en comunión con María siempre Virgen para que nos conceda la gracia de permanecer unidos y producir frutos de bien y acoger siempre su voluntad digamos todos por intercesión de María escúchanos Señor por intercesión de María escúchanos Señor por la iglesia y sus miembros para que demos razón de nuestra fe con sencillez y respeto y para que anunciemos con alegría la buena nueva del reino oremos por intercesión de María escúchanos Señor por los ganaderos y trabajadores del campo para que sean testimonio de Dios por sus buenas acciones oremos por intercesión de María escúchanos Señor por los cristianos que sufren para que el Espíritu Santo les mantenga fieles a la verdad por encima de todas las injusticias oremos por intercesión de María escúchanos Señor por los miembros de la Junta de las fiestas para que logren una celebración de la Eucaristía llena de fe en Jesucristo y fomenten así el amor en nuestra comunidad oremos por intercesión de María escúchanos Señor por nuestra comunidad para que con la luz de la palabra y la gracia de los sacramentos se abra la espera de una nueva Navidad oremos por intercesión de María escúchanos Señor oremos hermanos pongamos en la presencia viva de Dios a todos nuestros seres queridos de manera especial aquellos que están enfermos aquellos que están alejados de Dios pidámosle al Señor por aquellos que están en los hospitales en las clínicas escucha Padre bueno las súplicas y las necesidades que cada uno de nosotros te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén continuemos la Eucaristía hoy yo te ofrezco mi Señor en este adviento de la espera preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí y merecer tu salvación ven ven Señor a nacer en este pobre corazón ven ven Señor a nacer en este pobre corazón yo te ofrezco mi verdad me hace falta tu alimento limpia en mí toda maldad es el vino es el vino y es el pan convertido en cuerpo y sangre mi mayor necesidad ven 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 Señor a nacer en este pobre corazón ven ven Señor a nacer en este pobre corazón corazón hoy yo te ofrezco mi Señor en este adviento de la espera prepararé mi corazón para ser digno de tu amor y que cumpla y que cumplas tu promesa en mí y merecer tu salvación ven ven Señor a nacer en este pobre corazón yo te ofrezco mi verdad me hace falta tu alimento limpia en mí toda maldad es el vino y es el pan convertido en cuerpo y sangre mi mayor necesidad ven 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 Señor a nacer en este pobre corazón ven ven Señor a nacer en este en este pobre corazón hora de hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza alegres en la conmemoración de la madre de tu hijo y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención por Jesucristo nuestro Señor mis hermanos el Señor este con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre fuera nuestro Dios y salvador al conmemorar a la bienaventurada Virgen María exaltar especialmente su generosidad inspirándonos en su mismo cántico de alabanza en verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humildad de tu esclava por ella nos diste al autor de la vida Jesucristo hijo tuyo y señor y señor nuestro porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo te glorificamos padre santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos padre que derrames la fuerza de tu espíritu sobre este pan y este vino de manera de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado hijo Jesús cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros las escrituras que será digamos de él como sea de él y se acerca de él a sus discípulos de él y el de él Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Y les dijo también, haced esto en conmemoración mía Amados hermanos, aquí con nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Escúchanos Dios y Señor nuestro y danos tu espíritu de amor A todos los que estamos aquí celebrando esta comida Mira con bondad en la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concérenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con el Papa Francisco Con nuestro Obispo y Pastor Monseñor José Clavijo Con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos Y todo tu Pueblo Santo Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos De manera especial De todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones Oramos por la vida de Alejandro y Marley Por la vida de la doctora María Eugenia Hernández Navarro De María del Carmen Díaz y su familia Ponemos en tus manos la salud de Noralba Vergara Bucoros El cumpleaños de Dora Alba Sánchez Franco Recibe nuestra acción de gracias Por la familia Alvis Hernández y Vergara Alvis Te pedimos por todos aquellos que se han ido a tu casa Familiares y amigos Que estuvieron con nosotros Compartiendo con nosotros Y que ahora están en tu casa William Genes Montero Rafael Hernández Luna Y todos los difuntos Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Que omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo con su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Vamos a orar Vamos a orar unos por otros Vamos a orar por galeras Vamos a poner en las manos de Dios Nuestro Padre Todas nuestras necesidades Oremos por nuestras comunidades rurales Oremos por Santiago Apóstol Oremos por Baraya San Andrés de Palomo Por la comunidad hermana de Sincín Hermanos Oremos unos por otros Para que la virginidad de María Se haga realidad en la vida De cada uno de nosotros Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Líbranos de todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La pasos dejo Mi pasos doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Como hermanos Nos vamos a dar Un saludo de paz Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros De nosotros Oh Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Y danos la paz De nosotros De nosotros Y danos la paz Hermanos Hermanos aquí con nosotros Está A Jesucristo El Cordero de Dios El que quita Los pecados del mundo Y el único Que nos regala La paz Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén 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 Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Jesús Con tu poder Puedes cambiar Puedes cambiar Toca el corazón Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Sáname Señor Hoy Señor Jesús Hoy quiero vivir Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad, sáname Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Árboles de la montaña, que alzáis las capas al cielo, nieves, escarchas y hielo y bramador vendaval. Bendecid a vuestra reina y repetid a porfía. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Lindas flores de los valles y flores de los jardines, violetas, rosas, jazmines de blancura sin igual. Ensalad baldos, aromas y repetid cada día. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María. Estrellas del firmamento. Sois concebida María sin pecado original. Aplacible primavera, crudo invierno, ardiente estío, fuego, granizo y rocío y acelador temporal. Ensalzad a nuestra madre y decid con alegría. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Pobres, ancianos, enfermos y jóvenes valerosos. Niños que dormías gozosos sobre el seno maternal. Alzad los ojos al cielo y repetid cada día. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Almas nobles fervorosas en el mundo desterradas. Vírgenes puras amadas del monarca celestial. Con placer a vuestro esposo repitiendo cada día. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Pueblos todos los de la tierra. Pueblos todos los de la tierra, señores de las naciones, valerosos campeones de este valle terrenal. Pueblos todos los de la tierra. 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 Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Espíritu soberano original. Espíritu soberano, que alzáis nuestros altares. Sois concebida María sin pecado original. Sois concebida María sin pecado original. Vamos a saludar a Nuestra Señora. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para todos los días, Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo de Galeras y el amparo maternal de nuestra ciudad. Nos acogemos con confianza y amor. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que nuestras palabras resplandezcan la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefección de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Inmaculada Concepción de María, haz que nunca perdamos el rumbo de este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra comunidad de galeras y al mundo entero. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento cada uno de nosotros va a hacer su petición a la Inmaculada Concepción. Cantemos a Nuestra Señora. Eres María, la Inmaculada Concepción, patrón excelsa del pueblo de Galera. Ancora firme que sostiene el bajel de los ensueños, donde ha anclado con firme esperanza, el galerano con fuente espera. En canto de mi amor eres María, la luz de mi sendero oscuro. Amén. 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 ansiando tus caricias en aras del amor. Hace siglos, que de siglos el galerano viene protegido. Tus bondades y gracias derramadas sobre este suelo en que el galerano doliente con lealtad tu patrocinio implora. En canto de mi amor eres María, la luz de mi sendero oscuro. Belleza sin igual ostentas tú, sultana de mi vida. Todo el corazón pongo a tus pies en ritos de cariño, ansiando tus caricias en aras del amor. Edoma que te hace, la inmaculada concepción, fue vertida por Dios sobre tu vida. Si hay manchas en la luna y el sol, y en las estrellas, no la hubo jamás en ti María, oh Virgen bella. En canto de mi amor eres María, la luz de mi sendero oscuro. belleza sin igual ostentas tú, sultana de mi vida. Todo el corazón pongo a tus pies en ritos de cariño, ansiando tus caricias en aras del amor. Hija directa del eterno Padre, Madre del Hombre Unipotente, conviértese en el mil, el galerano, en alegría. Tú lo puedes, oh Virgen, emperatriz, mi bella María. En canto de mi amor eres María, la luz de mi sendero oscuro. belleza sin igual ostentas tú, sultana de mi vida. Todo el corazón pongo a tus pies en ritos de cariño, ansiando tus caricias en aras del amor. Amor. ansiando tus caricias en aras del amor. ansiando tus caricias en aras del amor. ansiando tus caricias en aras del amor. Demole un fuerte aplauso a Nuestra Señora. Aplausos. Tengan la bondad de sentarse. Demole un aplauso fuerte a Nuestra Señora. Quiero darle mis sinceros agradecimientos a todos los que hicieron posible este segundo día de novena. A los ganaderos de manera especial, a todos los ganaderos que con su aporte generoso sacamos adelante nuestra feria este año. A todos los trabajadores del campo. Darle nuestros agradecimientos a la doctora María Eugenia Hernández Navarro por este arreglo tan hermoso que tenemos en honor a Nuestra Señora. Un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos. Aplausos. Le damos nuestras gracias, nuestros agradecimientos a María del Carmen Díaz por el coro que nos ofreció. Que Dios le bendiga a ella, a su familia, abundantemente. De igual manera, a Alejandro Banegas y a Marli Hernández por las ofrendas. Que se sienta ese aplauso para todos y cada uno de ellos. Aplausos. Mis hermanos, invitarlos a todos para que nos preparemos para nuestro tercer día. Mañana con la ayuda de Dios. Mañana de manera particular es 8 de diciembre. Es el día de la Inmaculada Concepción. Ustedes saben. Nosotros la celebramos el 15 por aquellas cosas, cosas pastorales del momento. Cuando Galeras pertenecía a Corozal y entonces se celebraba ya el 8 y aquí entonces se celebraba el 15 y quedamos celebrando el 15. Pero el día es mañana a nivel universal. Entonces mañana, para no dejar pasar el día desapercibido, tendremos la procesión con la Inmaculada en la madrugada, tempranito, en medio de las luces para que arreglen sus calles, pongan la música, que sea un despertar navideño de la mano de María. Sin tumultos, sin salir. No hay necesidad de salir por las calles. Entonces, ahí mismo en nuestra casa vamos a sentir que María está presente en nuestro pueblo de Galeras. Entonces, a las 5 de la mañana saldrá la imagen a recorrer nuestro pueblo y a las 6 de la mañana tendremos la primera Eucaristía del día, la Santa Misa, y luego en la tarde tendremos la Santa Misa de la Novena, de nuestra Novena. Mañana le corresponde, tendremos el tema de la maternidad digna de María, María como madre. Y le corresponde a todos los conductores y transportadores. Sería muy bueno que en la madrugada salieran los mototaxistas, los taxistas, con sus carros en la procesión, acompañando a Nuestra Señora, los que puedan. En la tarde los esperamos, todos los conductores que quieran venir a la Eucaristía, bienvenidos sean, con todo el cuidado de bioseguridad que estamos teniendo en estas novenas. Pero mañana vamos a orar especialmente por todos nuestros conductores. Le corresponde el arreglo a la familia Gamarra Guerrero, el coro a las familias Donoso Palomino y Palomino Erazo, y las ofrendas a Doris Ramírez e hijos. Tendremos la serenata a Nuestra Señora, intención de la familia Donoso Palomino y Palomino Erazo. Esa serenata será aquí en el templo y será transmitida para que lo veamos por TV Galeras o por el Facebook Live de la parroquia. Mis hermanos, seguimos de fiesta. Yo quiero leer desde ya el recorrido que vamos a tener en la procesión. ¿Y por qué lo quiero leer? Para que se vayan organizando, vayan preparando las calles por donde vamos a pasar con la procesión. Lo voy a leer hoy y mañana para que los que no tengan la oportunidad de escucharlo hoy lo escuchen. El recorrido de la procesión, el 15. Como es en carro, vamos a tener más tiempo para recorrer. Cuando es a pie, uno tiene que tener ciertas limitaciones. Entonces, el recorrido de la Virgen, el 15. Sale de la iglesia, bajamos acá a la calle San Roque, cogemos la calle La Esperanza, doblamos por la calle El Porvenir. Seguimos, doblamos para el barrio 8 de diciembre, pasando por el colegio San Roque. Esta vez vamos a llegar hasta allá, hasta el colegio San Roque. Llegamos al 24 de octubre. Vamos a meter a la Inmaculada. Prepárese, el 24 se tiene que lucir este año porque es primer año que vamos a llevar a la Inmaculada por allá. Regresamos por la calle Holanda Paz, derecho por la calle Las Gaviotas. Doblamos para coger la calle de Nacho Luna. Luego, damos la vuelta por la calle Las Marías a salir nuevamente a la calle Las Gaviotas. Pasamos por atrás de la tarima, doblamos para el Pelincú y seguimos. Pasamos por las invasiones y damos la vuelta, llegamos allá al Baivén y damos la vuelta por el 20 de julio. Nuevamente salimos al Pelincú y cogemos la calle Real. Doblamos por la Unión o Berlín, como lo llaman. Salimos a la calle Santander, doblamos para la calle Corea. Luego de Corea, doblamos por la calle Boca Grande, salimos nuevamente a la calle Santander y nos vamos derecho hasta la villa de Jerusalén. allá recorremos las calles principales de Jerusalén y regresamos por la calle Santander. Cogemos la calle El Bachillerato, doblamos por la calle Algarrobo, subimos hasta el barrio San Martín, doblamos para Galilea a pasar por donde la seño la seño Elena Guerrero, Galilea, pasamos por el colegio, el colegio, llegamos al parquecito y seguimos por el anillo vial hasta San Judas. Damos la vuelta allá en San Judas, regresamos por la calle San Carlos hasta el colegio. Allí doblamos para salir a la calle Lopana, llegamos al Pozo Viejo, luego cogemos la calle Las Flores, llegamos al anillo vial y nos metemos por la calle San José. De la calle San José doblamos a coger la calle Cauca, tomamos la calle Santander nuevamente hasta la esquina del terminal Santander, luego nos venimos hasta la esquina del terminal, pasamos por la calle Alameda, salimos a la calle Concepción, cogemos nuevamente la calle San Roque hasta la gasolinera, vía Palomo, subimos por la calle Centenario, doblamos para coger la calle Simón Bolívar, doblamos por la calle Pekín, calle Sucre, doblamos a mano izquierda por la Esperanza, damos la vuelta y salimos a la calle Mosquito hasta el Pozo Viejo, allí doblamos por la calle del Doctor Jaime, doblamos por el parque y cogemos la calle Concepción, derecho, derecho hasta abajo y antes de llegar al parque del Algarrobo, doblamos y nos subimos, digo no, Concepción, doblamos por el Poli, por el Poli, cogemos la calle La Esperanza nuevamente, salimos nuevamente a la Concepción por la calle El Porvenir y ya nos subimos, derecho por la Concepción hasta llegar al templo, claro, cierto, claro y largo, pero como vamos en carro, lo vamos a hacer ese recorrido, que me alegra que vamos a llegar al 24, que vamos a llegar al Vaivén, que vamos a llegar a 20 de Julio y vamos a llegar a la Jerusalén que no habíamos llegado antes, sobre todo ellos, entonces un aplauso para esta procesión que vamos a tener, que el Señor nos ayude a caminar, ojo, si yo de aquí al 15 veo que las calles esas no las arreglan allá al 24, que no organizan allá el 20 de Julio en la calle de la Invasión, no pasamos por allá, porque yo no voy a pasar por una calle que está bien desabrida, entonces arreglar bien las calles, a organizarlas, a ponerlas bien bonitas, para que nuestra Inmaculada pase por allá. Un aplauso para nuestra Señora. Pongámonos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. No se les olvide que estamos distribuyendo, vendiendo el afiche de la Inmaculada Concepción de María y el Sirio, acá está el Sirio, tiene un costo de 15 mil pesos para ponerlo el día de la Inmaculada Concepción. Igual, el afiche tiene un costo de 20 mil pesos. Quienes quieran tenerlo para adornar su casa, lo pueden adquirir en la Casa Cural. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Inclinaos para recibir la bendición. y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Digamos todos, Amén. Amén. Con la alegría de irnos con Jesús y con María en el corazón podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Hermanos, que tengan todos una feliz noche. Gracias, Padre. Que Dios los acompañe siempre. El aplauso para Nuestra Señora. Amén. Amén.